Ahí llegó Vincent, al McDonald's. ¿Cómo llegó? Llego, estaba parado, no quería hablar. Ese me sentó al lado, uno se sentó al otro grupo y yo estaba solo. No quería hablar, estaba nervioso. Ahí ya, ojo. Le dije, ¿tú vas a cenar? Me dijo que no. Ese paró al grupo de los muchachos, vi que no habló con nadie. Volvimos, me dijo, pide tu culpa ahí. Nos fuimos a su casa. Lo cierto es que usted tampoco, denunció. Lo cierto es que ustedes tenían privilegio para entrar a la discoteca, ¿cierto? Los cuales, en el sitio chiquito, también tenían privilegio, ¿cierto? Por ser a tipo de huelga. Pero ellos estaban ahí con ustedes, en la discoteca, ahí con huelga. ¿Sí o no? No, no lo vi cuando entraron. Usted dijo que se enteró que había un muerto, ¿cierto? ¿Usted lo vio? ¿En qué lugar estaba? En un coche. Si ese fuera la discoteca, donde usted está sentado, ¿a qué distancia estaba el muerto? Como donde estaba el secretario. ¿A su mano derecha o a su mano izquierda? Depende de en qué lado yo estoy. ¿En qué calle estaba? Yo no me sé el número de la calle. ¿Estaba al frente de la discoteca? ¿El muerto? ¿El muerto? No. Buenas tardes, caballero. ¿Cuál es su nombre? Señor Aquino, propuesto como testigo. Como testigo, tiene la obligación de decir la verdad, sobre todo lo que usted haya apreciado, a través de su sentido y conserve su memoria. Si la parte advierte que usted miente sobre esa información puede ser perseguido por delito de perjurio. Eso significa venir a mentir al tribunal y acarre apenas de prisión y multa. ¿Usted comprende eso? Le va usted su mano derecha, por favor. ¿Pura decir la verdad? Sí. Muchas gracias. Le van a hacer preguntas. Si usted escucha la palabra objeción, su deber es hacer silencio hasta que el tribunal le autorice a responder. Bien, hacer que es un poco más el micrófono y aplicar. Bien, doctor. ¿Cuál es su nombre? El presidente. A ver. A ver. Es que no voy a ver nada. Él es un Jesús aquí. ¿A dónde se debe? Yo trabajo y juego baloncesto. ¿Y? Voy a jugar baloncesto. Trabajo y juego baloncesto. ¿Dónde viene? En Villajorana. Calle Vigil Díaz. Antiguo habitación. ¿A dónde se debe? Ah, yo creo bien. ¿Está usted a usted llamar a la mañana? A declarar sobre lo sucedido a la madrugada del 16 de abril. ¿Qué usted tiene que decir? Bueno, voy a empezar con el sábado 15, como nosotros acostumbramos a jugar baloncesto. Nos reuníamos todos en la cáncer, muchachos. Quince, Cristian, José, Jovan, Luis, Raya, un sin número más de muchachos jugábamos ahí. Empezábamos a las 4 de la tarde, terminábamos eso de las 7 y pico, 8 de la noche. Ahí coordinábamos lo que íbamos a hacer para la noche. Acostumbrábamos siempre a ir a la discoteca visual. Ahí coordinábamos que íbamos a ir a la discoteca, cada uno se fue a su casa, a cambiarse, para reunirnos en la residencial de la 25. Para cada uno irse en tazas diferentes y nos reuníamos ya. Allá llegábamos todos, nosotros esperábamos a Vincent, que él nos entraba, que nosotros evitábamos hacer fila y pagar el cover. Ahí nosotros entrábamos, nos reunimos, él nos entró, hicimos la fila y entrábamos. Ahí acostumbrábamos a disfrutar, beber, grabarnos, subir los videos a las redes. Ya ahí, ya, a eso de la, siempre se grababan la discoteca a las 3, ya faltaban como 20 minutos, 15. Llegan Luis Chiquito. ¿Quién es Luis Chiquito? ¿Cómo están vestidos? Están vestidos en él. Ok, sigue. Llegan, nos saludan, se ponen ahí a compartir con nosotros. Ya faltando como 15, 10 minutos, prende la luz de la discoteca. Procesamos a pagar la cuenta que se hizo y nos vamos hacia afuera. Yo me voy a un lugar más atrás, a sentarme, porque estaba cansado. Los muchachos se quedan adelante. Vincent va donde mí y me dice que, ¿qué voy a hacer? Que nos vamos para mí. Yo estaba con una persona que él era pareja. ¿Pareja de qué? De Vincent. Y yo le dije ir y ella. Y él me dijo, ella que pida su Uber, se vaya, vamos. Yo dije, tal, usted va a mejorar ahí lo que ella va a hacer. Y después, vamos. Él se fue. Yo me quedé ahí. Como 20 minutos después, me dijo, ¿dónde tú estás? Coge para mí. Yo le dije, está bien. Y ahí como, eso de 10 minutos más que pasaron. Se escuchó dos disparos y ve a gente corriendo. Yo también me paré de correr. Llegué como a dos y nada más para allá. Se esperé allá. Me paré en un tumulto de gente que estaban ahí. Vuelvo al rato, bajo. Dicen que hay una persona muerta. Me acerqué a donde estaba el vehículo. Y están diciendo que no se acerquen. Y veo a una gente que está por la cabeza de lado. Y me muero. Ahí me encuentro con los muchachos que andaban con nosotros. Ahí estaba José. Estaba su novia. Estaba Luis. Amigo de nosotros. Y yo. Y le pregunto. ¿Qué es lo que usted también? Sí, sí. ¿Dónde tú estás? Yo estaba ahí atrás. Y ahí me llama Bebé. ¿Bebé? Vincent, así le decimos de cariño. Sí. Y me dice. ¿Dónde tú estás? Y yo dije. Yo estoy aquí. Con los muchachos todavía. Afuera de Kiss. Y me pregunta. ¿Con quién están José aquí los muchachos? Me dice. Cojan para acá. Y yo le dije. ¿Qué fue lo que pasó? Y me dijo. ¿Cómo así? Yo le dije. Aquí hay un muerto. Y me dice. Está bien. Yo te llamo ahora. Ahí le llamo José. Yo no sé lo que ellos hablaron. Ustedes. Entonces estaba molesto. Se fue para un lado. Habló con él. ¿Dónde se fue para un lado? Fuera de los puertos. ¿De dónde estaban? Nosotros estaban en una esquina para acá. ¿De quién se fue a hablar con él? José se fue a hablar con Vincent. ¿Entonces? ¿Dice que está bien en el lugar? No, no. O esa es la llamada. O el PN. Sí. Yo le digo a los muchachos. ¿Qué van a hacer? Que si vamos a cenar o algo. Para irnos. Ellos no quieren. O se está enojado. Que se va para su casa. Yo me fui con Joan Paré. Maldona. A la cena. Allá llegan después. Vi que llegan los otros muchachos. Ya yo había ordenado mis cenas. Le dije a ellos que si van a cenar o algo. O se nos verían. Los otros muchachos ordenados. Ahí llegó Vincent. Al McDonald. ¿Cómo llegó? Diego estaba parido. No quería hablar. Ese me sentó al lado. Uno se sentó al otro grupo. Y yo estaba solo. No quería hablar. Estaba nervioso. Callado. Le dije. ¿Tú vas a cenar? Me dijo que no. Ese paró el grupo de los muchachos. Vi que no habló con nadie. Volvimos. Me dijo. ¿Quién es tu culpa? Nos fuimos a su casa. ¿A su casa? Sí. A su casa. ¿Usted fue a su casa? Sí. ¿Qué sucedió? Ahí él no habló mucho. Estaba en su celular. Incluso yo dejé alta mi cena. Él se la comió. Yo no cené. Y de ahí nos fui a mi casa. Ok. ¿No volvió más a la fundación? Al otro día. ¿O de pincar? Por favor. Nosotros. Él fue a mi casa. Comió en la tarde. Eso de la tarde. ¿A su casa? A mi casa. Y confirmó que había una persona muestra por las redes sociales. ¿Y qué le dijo? Nada. Yo le decía que el toplo que pasó. Y nada. Él no habló mucho del tema. Mejor te quedaron en su celular. Y yo le dije que si pasó algo, que él debería de contactar con su voz bajar. Digo que está loco. Quiero que él me mate. Ya. ¿A qué se le dijo? ¿Usted lo aconsejó? Sí. Estoy bien. Sí. Sí. ¿Usted conocía a Luis? Yo, de Vista, sí. En el barrio. Luis, viví en la agencia de la 25 y al chiquito, ¿cuándo va a estar hoy? ¿Qué tiempo usted tiene conociendo a Luis? A ver bien, como usted dice. Bueno. De Vista, sí, no tengo el tiempo estimado. Pero nosotros empezamos a compartir más como del 2018. ¿Bien? Hace promociones por Instagram. Y hubo un papá, no sé todo nosotros. ¿Acostumbramos a salir? ¿Habitualmente? Sí. ¿A dónde acostumbraban a salir? Bueno, nosotros ponábamos a cualquier en el barrio. Íbamos a la discoteca. Hay gente, íbamos a mí también. ¿Por qué? ¿Qué es tu nombre? La ciudad de Ojo también. Ollar. Una pregunta. ¿Cuántas veces te había ido aquí? Enumeradamente no tengo la cantidad. Pero fueron varios. Fueron varios. ¿Puede usted describir cómo se llegan al acceso? ¿Cómo se llegan? Era un gallego. La puerta primero, donde revisaban a las personas. Y entrababan por un callejocito y después era como un patiobra. ¿Quiénes revisaban a las personas? La seguridad de la discapacidad. ¿Cómo estaban vestidos? De negro. De negro. Sí. ¿Y qué sería algún sistema? ¿Cómo realizaban? Oye, sí, va a tribunal administrativo. ¿Cómo realizaban su trabajo en ese periodo? Que yo podía observar, ellos revisaban a la inspección. Estaban en la fila, porque ellos ordenaban la fila. Y ahí iba a pasar por los puestos, los revisaban. ¿Cómo realizaban su trabajo? ¿En qué forma? ¿Ya respondió a la tribunal? ¿Sería repetitiva? ¿La lugar de la opción? ¿Va a lugar o a lugar? Ah, lugar. Ok. ¿Puede usted decirme el acceso a la disco? O sea, ¿cómo estaba distribuido? Era un cuarto frío, un patio grande que había abanicos. Y el callejón de entrar a la distancia. Ok. No tengo más preguntas. ¿Puede usted escribir a Westin? ¿En el tiempo que usted quiere compartirlo con usted? Y la escuchamos porque responda. ¿No? No, no, no responde. ¿De Westin? ¿Qué puede decir? Es una persona nobre, desprendida, solidaria. ¿Telco? ¿Telco? Sí. ¿Telco? 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 Yo la voy a interrumpir mientras la hablaba. Quiero saber si hay algo más sobre esa pregunta. Yo la voy a preguntar porque esa no es una pregunta en un directo. Si hay algo más. ¿Telco? Sería subjetiva. O sea, ¿ella eventualmente? ¿Había retirado una respuesta? No. Sí. ¿Terminando? Eh, orgulloso. Ya, bueno. Terminando. No. ¿Terminando? Sí. 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 Bueno, señor, el testigo acaba de decir que el doctorcito es orgulloso, que es terco. Esa noche, del 16, llegaron a la discoteca Luis y Chiquito. ¿Sí o no? Ya era la madrugada del domingo ahí. Era la madrugada del domingo ahí. Pero usted lo vio que llegaron, ¿sí o no? Sí. Usted dijo acá, a preguntar al componente Carlos, que usted escuchó unos disparos y se envaló. ¿Sí o no? Sí. ¿Ustedes pueden percatarse de la situación? No. Bajo reserva, magistrado. No. ¿No? ¿No va a preguntar? ¿La pita va a preguntar? ¿No? Señor, es don Jesús aquí, ¿cierto? Sí. Lo cierto es que usted dice Villahuana, ¿cierto? Sí. Lo cierto es que usted también lo debe decir, ¿cierto? Sí. Lo cierto es que en fecha 15 usted fue a la discoteca 15, ¿cierto? Lo cierto es que usted conoce a Luisito y a Chiquito, ¿cierto? No. Lo cierto es que ellos viven en Villahuana, ¿cierto? No. Lo cierto es que usted dijo que lo había visto antes a ellos. Cierto. Lo cierto es que ellos también son amigos de Huerta, ¿cierto? No. No. Lo cierto es que ellos estaban compartiendo con ustedes también, ¿cierto? Cierto. Lo cierto es que usted dijo que Luisito y ustedes estaban juntos cuando sucedió el atraco, ¿cierto? No. Lo cierto es que usted dijo que su hélice había ido cuando usted escuchó el atraco, ¿cierto? Cierto. Lo cierto es que usted dijo que solo escuchó todos sus padres. Cierto. Lo cierto es que usted dijo el mismo día, ¿cuál es que habían muerto? ¿Cierto? ¿Perdón? Que había un muerto, usted le dijo a Luisito este mismo día, ¿cierto? Cierto. Lo cierto es que Luisito estaba nervioso, ¿cierto? Cierto. Lo cierto es que usted le dijo que hablaras con su papá, ¿cierto? Cierto. Lo cierto es que Luisito y no denunció, ¿cierto? Cierto. Es que Luisito y no denunció. No. Lo cierto es que usted tampoco denunció. No. Lo cierto es que ustedes tenían privilegio para entrar a la discoteca, ¿cierto? Cierto. Lo cual Luisito y Chiquito también tenían privilegio, ¿cierto? Por ser a Pico de Wesley. No, no. Pero ellos estaban ahí con usted en la discoteca, ahí con Wesley. ¿Sí o no? No. No lo vi cuando entraron, maestro. No, usted no es tan feca. Dijo que usted dijo que llegaron 15 o 20 minutos antes de cerrar, ¿cierto? No, 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 no. ¿Cuál es la pregunta? Que llegaron a Luisito y Chiquito 15 o 20 minutos antes de cerrar la discoteca, ¿cierto? Sí, sí, no. Y que Wesley, Chiquito y Luisito estaban juntos para ir, ¿es cierto? No. ¿No más preguntas? ¿Tiene preguntas a los creyentes? A los creyentes. ¿Tiene preguntas? Sí. Díselo a los dos. ¿Qué es lo que se llama? Lo cierto es que Bicen llegó en un motor al lugar, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Que Bicen llegó en un motor a objeción magistrada, capciosa. ¿Qué es lo que se llama? ¿Vá a hacerlo sentado? A lugar a objeción. Lo cierto es que usted dijo que Bicen cuando llegó no habló con nadie, ¿cierto? ¿Cuándo? Lo cierto es que cuando Bicen, Bicen, como ustedes le dicen, llegó al lugar, no habló con nadie, ¿cierto? ¿Cuándo llegó al motor al lugar, no habló con nadie? Cuando llegó al motor al lugar, no habló con nadie. Llegó al motor al lugar. Lo cierto es que usted no pudo ver nada cuando escuchó el tiroteo, ¿cierto? Cierto. Brevemente, tres preguntas. Usted dijo que se enteró que había un muerto, ¿cierto? Cierto. ¿Usted lo vio? Cierto. ¿En qué lugar estaba? En un coche. Si él se fuera la discoteca donde usted está sentado, ¿a qué distancia estaba el muerto? Como donde estaba el escritorio. ¿A su mano derecha o a su mano izquierda? Depende de en qué lado yo vio. ¿En qué calle estaba? Yo no me sé el número de la calle. ¿Estaba al frente de la discoteca? ¿El muerto? ¿El muerto? No. No, no hay la pregunta. Gracias por venir. ¿Pueden retirar? No, no. No sé. ¿Eh? No, no sé. ¿A qué puede hablar? ¿O permanecer en el salón de audiencia? ¿No te gusta? No, hay que si gusta permanecer en el salón de audiencia. ¿No te gusta? No, no, no sé. ¿Tú tienes día? ¿Cómo se puede hablar? No, no sé. Gracias.